Soy Leo, tengo 13 años. Los videojuegos siempre llamaron mi atención. Cada vez que juego, mi mente viaja a un mundo paralelo en el que soy protagonista, héroe, salvador e incluso hasta una superestrella. En el aislamiento preventivo que vivimos, el gusto se intensificó. Muy pocas veces dormía bien y sin saberlo, me estaba convirtiendo en una persona sedentaria. Hasta que un día, mi mamá me dijo, debes empezar a moverte, no puedes pasarte día y noche pegado al televisor, haz actividad física, despeja la mente. No sabía cómo empezar. Busqué por todas partes, hasta que en YouTube encontré las rutinas de Yo entreno en casa del Ministerio del Deporte. Poco a poco, cogí el hábito de sacar media hora al día para realizar actividad física. Desde entonces, me siento mejor conmigo mismo. Esa media hora al día se convirtió en algo esencial, en un respiro necesario para mi cuerpo. Mi humor cambió notablemente. No me siento tan tensionado, cuento con más energía y mucha resistencia. La actividad física definitivamente cambió nuestras vidas.